Bueno, por el vídeo de hoy vamos a irnos de nuevo a Brawl, hoy como ya sabéis es el Día Internacional de la Mujer y nos han puesto un evento, vamos a verlo y vamos a seguir mejorando esa cuenta que hay que darle caña con esos Brawlers Bueno, ya estamos aquí en Brawl, como estáis viendo el evento comunitario Brawl Like a Geeks ¿Vale? Es un evento que nos han puesto, que tenemos que hacer muchas kills pero con chicas el objetivo son 1500 millones de eliminaciones usando solo Brawlers femeninas Si la comunidad alcanza este hito, todos recibiremos un premio Star Legendario Bueno, eso es un regalazo, espero que nos salgan cosas chulas a todos El evento comienza ahora y termina el 11 de marzo, o sea que tenemos 8, 9, 10, 11 Entonces tenemos ahí 3 días para conseguir ese hito, ¿vale? Para conseguir ese premio legendario 300 millones de eliminaciones, fiebre de maestría al 50% 600 millones de fiebre de maestría al 100% más de puntos de maestría por victoria Ole, macho, que bueno Fiebre de maestría al 150 y fiebre de maestría al 200 Madre mía, tío, esa es la oportunidad de conseguir alguna maestría que esté chula por ahí Y por último, ese Star Dron Legendario Bueno, a mí me parece épico que haya hecho estos Brawlers Bueno, como estáis viendo, la gente le está dando caña Y mira por dónde vamos ya, ya hemos pasado hasta la primera y un poquillo más Así que vamos, vamos bien, vamos bien Lo conseguimos seguro Bueno, vamos con los Brawlers, vamos a mejorar unos cuantos Tengo 22.698 de oro Tenemos oro también aquí en el pase Tengo algunos Brawlers por ahí también que tienen oro Pero yo creo que cuando nos gastemos esos 22.000 Y dejemos el otro oro por si se nos ocurre cualquier cosa Vamos bien Bueno, pues para empezar tengo que poner sí o sí ese primo Porque como ya sabéis me tocó esa hipercarga y está ahí Pues que no la puedo utilizar y esto no puede estar así O sea que el primo es la primera opción para mejorar ¿Vale? Así que le damos a ese primo y ya podemos utilizar esa hipercarga máquina Ahí estamos Y ponemos ese primo a fuerza 11 Bueno, un Brawl que también tenía pendiente de mejorar es Bell Y aún más ahora que tiene esa hipercarga Que nos podemos esperar a que salga o nos la podríamos pillar Pero bueno, yo creo que Bell se merece que la tenga al 11 Y siempre que nosotros jugamos mucho noqueo Es un Brawl muy bueno para jugar noqueo Así que esa Bell la ponemos al 11 Ahí estamos Bueno, un Brawl que lo he jugado mucho Y siempre lo tenía puesto en mi Brawl favorito Era Buzz ¿Vale? Y la verdad que este Brawl lo quiero poner al 11 Lo quiero poner al 11 Hay que ver que casualidad que son los que tienen la nueva hipercarga Pero bueno, la verdad que Buzz me gusta mucho Y hay muchos mapas de balón que se puede jugar a Buzz Así que ese Buzz lo pongo al 11 Bueno, seguimos con Low Un Brawl que también está muy muy guapo A mí me gusta la jugabilidad Y esta pedazo de skin me gusta que flipas, que guapa Bueno, vamos a darle caña con ese Low al 11 Ahí en las partidas Y Low lo tengo ya mejorado Ahí está, muy muy buen Brawl la verdad Seguimos con Brox ¿Vale? Esta skin fue una de las suertes que tuve que me tocara en un legendario Bueno, pues Brox Es el siguiente Brawl que vamos a poner al 11 Para tenerlo preparado ahí Para dar caña con ese Brox Así que Vamos ahí ese Brox rapero máquina al 11 Que bueno Bueno Otro Brawl muy bueno Es Byron ¿Vale? Yo he decidido a este Brawl tenerlo también al 11 Byron Un Brawl de apoyo Y la verdad que tengo aquí por reclamar 2.000 O sea que Que bueno Ese oro siempre me gusta dejarlo ahí guardado Para lo que pueda pasar Bueno Byron al 11 Máquina Preparado para esas partidazas que nos echamos el noqueo Bueno El siguiente El siguiente Le toca a Cordelius Un Brawl Que se ve mucho por las partidas Y la verdad que Lo vamos a poner al 11 Para darle más a ese Cordelius A ver si podemos subirlo un poquillo más de copa Así que Ese Cordelius Lo ponemos al 11 Como estáis viendo Tendríamos para poner otro Pero Ya vamos a alargar mucho el vídeo Yo creo que Si lo dejamos así ya Y vamos haciendo El pase Volveremos a rejuntar Un poco de oro Y Así Poder seguir mejorando Como estáis viendo En el pase hay Bastante oro Y lo estoy pudiendo hacer así Tan rápido Porque me pillo el plus ¿Vale? Y hacemos las misiones todos los días Y oye Salen poco oro En los Tardross Algunas veces son 50 solo Pero Oye Dos sumas Y como jugamos todos los días Pues Ahí Tenemos mucho oro Bueno Como ya sabéis Os recuerdo Tenemos sorteo activo Estamos sorteando a Edgar Todos los creadores de contenido Tenéis dos ¿Vale? Os dejo los enlaces En la descripción del vídeo Tenemos uno en Instagram Y tenemos uno en Twitter Pasarse por ahí Es gratis Esos requisitos son fáciles Así que Darle caña Darle apoyo Ahí A ese Twitter Y a ese Instagram Y Así Podremos hacer Más sorteos Bueno Pues Si os ha gustado el vídeo Like Y compartir T ¿Vale? ¡Gracias!